Adéntrate en el mundo de Cristiano Ronaldo, donde lo extraordinario se convierte en norma. Desde los yates alucinantes hasta su colección de carros. He aquí 10 características destacadas de Cristiano Ronaldo. Número 10. Un nuevo comienzo. Los informes de un nuevo comienzo insinúan que Ronaldo, el prodigioso futbolista, ahora gana la cantidad asombrosa y sin precedentes de 200 millones de dólares al año. Este salario astronómico consolida su posición como el jugador de fútbol mejor pagado del mundo y resalta la magnitud de su atractivo deportivo y comercial. El aspecto financiero de este acuerdo es realmente alucinante, superando todas las expectativas y normas existentes. El impacto del fichaje de Ronaldo se sintió inmediatamente en las redes sociales, en particular en Instagram. Al Nasser, el equipo con el que firmó el contrato, experimentó un aumento significativo de popularidad en esta plataforma. El equipo ganó más de 5 millones y 300 mil nuevos seguidores en un corto periodo de tiempo, una hazaña impresionante que muestra la popularidad global de Ronaldo. Tras el anuncio del nuevo fichaje, el sitio web oficial del Al Nasser permaneció inactivo por varios días debido a que superó su capacidad de ancho de banda, un hecho atribuido a la avalancha de visitas por parte de fanáticos y medios de comunicación por igual. El entusiasmo era tan grande que incluso sobrepasó las fronteras del mundo digital. Además, el hashtag HashHalaRonaldo, que se traduce como HolaRonaldo en árabe, se convirtió en un fenómeno en el Medio Oriente. Dominó las tendencias en Twitter durante varios días, evidenciando el entusiasmo y la emoción que rodearon la llegada del famoso Ronaldo a Arabia Saudita. Este fichaje histórico de Al Nasser, una clara muestra de la incesante búsqueda de la excelencia deportiva de Arabia Saudita, no pasó desapercibido para el resto del mundo. Un testimonio de la firme determinación de Arabia Saudita para establecerse como un actor importante en el ámbito deportivo mundial. A través de este audaz movimiento, Arabia Saudita ha demostrado que no dejará piedra sin mover en su camino hacia el éxito deportivo. Número 9. Lujo exquisito y estilo de vida exótico. Desde su llegada, Cristiano Ronaldo ha adoptado el estilo de vida propio de un hombre que gana la asombrosa suma de 75 millones de dólares al año. La reconocida estrella del fútbol, cuyo patrimonio neto de 500 millones de dólares no ha hecho más que crecer desde que se unió a Al Nasser. Después de su llegada a Arabia Saudita, residió en el opulento hotel Four Seasons, ubicado en la icónica Torre Kingdom de Riyadh, uno de los edificios más altos de Arabia Saudita. Para acomodar a su amplio séquito, incluido su equipo de seguridad, familiares y amigos, Ronaldo consiguió una reserva de un mes de duración en una de las 17 lujosas suites que ofrece el hotel. Cuando llegó el momento de que Cristiano Ronaldo se marchara, la extravagante factura por su estancia ascendió a la impresionante cifra de 300 dólares. Sin embargo, era poco probable que la ex estrella del Manchester United fuera quien cubriera los gastos. Ocupando los pisos 48 al 50, la Sweet Kingdom y la extravagante morada dentro del hotel Four Seasons abarca unos impresionantes 1.200 metros cuadrados. Ofreciendo impresionantes vistas de la ciudad, esta lujosa residencia fue adornada con arte moderno cuidadosamente curado. Entre sus características destacables se incluyen un amplio vestidor, un comedor equipado con despensa y un ambiente de puro lujo. El hotel Four Seasons brindó una variedad de comodidades de primer nivel, lo que garantizó que la estadía de Ronaldo fuera extraordinaria. Desde servicio de habitaciones las 24 horas y acceso a clases de fitness y un gimnasio bien equipado hasta una casa exclusiva, un automóvil y una placentera piscina al aire libre, el hotel no escatimó esfuerzos en materia de satisfacción de los huéspedes. Además, un spa rejuvenecedor y una cancha de tenis estuvieron disponibles para el disfrute de Ronaldo. Dentro del recinto del hotel había varios restaurantes exquisitos y salas de reuniones versátiles a disposición de los huéspedes. La oferta culinaria fue excepcional, con una deliciosa fusión de cocina china, japonesa, india y del Medio Oriente elaborada con los ingredientes más frescos disponibles. Como testimonio del trato VIP de Ronaldo, incluso se le proporcionó un chef privado durante su estancia. Si bien el personal del hotel recibió instrucciones de no solicitar selfies con la superestrella del fútbol, Ronaldo mostró amabilidad hacia los huéspedes y sus hijos. Se informa que agradeció gentilmente a los trabajadores del hotel al entrar y salir del local, dejando una impresión positiva con sus cálidos gestos. Mientras Ronaldo, su pareja Georgina Rodríguez y sus cinco hijos se preparaban para partir a fin de mes, consiguieron una residencia más permanente para su estadía en el país. Número 8. Nuevo hogar. El hogar y el estilo de vida de Cristiano Ronaldo personifican la opulencia y el lujo. La superestrella portuguesa, que está acostumbrada a una vida de grandeza, se ha encontrado residiendo en una lujosa residencia acorde con su estatus de superestrella. La morada de Ronaldo en Al Nasser es nada menos que extraordinaria. Reside en una residencia de lujo que ofrece el máximo confort y sofisticación. La residencia, que sólo puede describirse como un palacio, cuenta con características y comodidades extravagantes. La residencia ofrece un amplio espacio para la relajación y el entretenimiento. Desde amplias salas de estar hasta magníficos dormitorios, cada rincón rezuma elegancia y lujo. Uno de los aspectos más destacados de la residencia de Ronaldo es la exquisita piscina donde podrá darse un chapuzón y relajarse con estilo. El paisaje circundante está adornado con palmeras, creando una atmósfera serena y tropical que se suma al atractivo general de su espacio habitable. Además, la residencia está diseñada para combatir el calor abrasador del clima de Arabia Saudita, asegurando que Ronaldo se mantenga cómodo incluso en temperaturas extremas. Esta atención al detalle demuestra el compromiso de Al Nasser de brindar a su jugador estrella el máximo confort y conveniencia. Además de su residencia de lujo, Ronaldo disfruta de acceso a una variedad de comodidades exclusivas. Esto incluye el acceso a un jet privado, que le permitirá viajar cómodamente a destinos como España o Portugal. El estilo de vida de lujo de Ronaldo se extiende más allá de sus condiciones de vida. Está rodeado de un equipo de personal dedicado que atiende todos sus requisitos, desde chefs personales que preparan comidas exquisitas hasta personal de seguridad que garantiza su seguridad. Cada aspecto de su vida diaria está meticulosamente cuidado. Está claro que en Al Nasser, Cristiano Ronaldo vive una vida de lujo y confort incomparables. El club y sus socios han hecho todo lo posible para brindarle un hogar y un estilo de vida acorde con su condición de uno de los mejores futbolistas de la historia. Número 7. Increíble contrato con Al Nasser. Cristiano Ronaldo expresó su entusiasmo por unirse al club saudita, citando su entusiasmo por experimentar una nueva liga de fútbol en un país diferente. La visión del club le resulta muy inspiradora, lo que le motivó a firmar un contrato con Al Nasser hasta 2025. Este acuerdo garantiza a Ronaldo el mayor salario de la historia del fútbol, que asciende a la impresionante cifra 77.355.920 kilogramos al año. Mientras que su salario básico será de 28.215.829 kilogramos, 75 millones de dólares. Sebeis Sports desvela que el resto de su nómina se compondrá de derechos de imagen y acuerdos comerciales. Además, se espera que Ronaldo desempeñe un papel importante en la candidatura de Arabia Saudita para la Copa del Mundo de 2030. Según la AFP, sus contribuciones como embajador a la candidatura de la Copa del Mundo le permitirán ganar 80.711.760 kilogramos adicionales, además de su salario habitual como jugador. El periodista Ben Jacobs informa que la parte saudita financiará el acuerdo utilizando varios socios. La contribución de los clubes a la financiación será mínima, probablemente menos de la mitad del paquete total. Mohamed Al-Karaji, asociado con el grupo de medios saudita y anterior postor por el Chelsea, jugó un papel crucial a la hora de facilitar el acuerdo. Además, el apoyo del gobierno ha sido fundamental para hacer posible este acuerdo. Un aspecto notable del acuerdo es que Ronaldo tendrá un control significativo sobre los asuntos relacionados con el fútbol, así como sobre los aspectos comerciales y de embajada del club. Este nivel de autoridad se extiende a su participación en las decisiones de transferencia, lo que le da voz y voto en la configuración del futuro del equipo. El contrato de Cristiano incluye una lujosa residencia equipada con increíbles comodidades. Además, el contrato establece que sus hijos asistirán a una escuela privada internacional, lo que cuesta alrededor de 10.400 kilos por alumno al año. La impresionante casa, o más bien el palacio donde se espera que viva la familia de Ronaldo, está valorada en más de 5.454.240 kilogramos. La fuente, citada por un canal de televisión norteamericano, incluso comentó con humor que el club bien podría llamarse Cristiano FC, si el veterano delantero desea un nuevo entrenador. Tal es el grado de autoridad que podría poseer el cinco veces ganador del balón de Dor. Durante una rueda de prensa, Cristiano reconoció abiertamente que su contrato dista mucho de ser ordinario, destacando su condición única como jugador. Este acuerdo distintivo resalta la estatura excepcional y el impacto que tiene en el mundo del fútbol. La presencia de Cristiano Ronaldo en la región de Arabia Saudita tiene el potencial de aumentar significativamente la popularidad del fútbol y servir como inspiración para los aspirantes a jóvenes talentos. Además, le presenta la oportunidad de profundizar en la rica cultura y el patrimonio histórico de la región. Para añadir profundidad a sus experiencias, Arabia Saudita cuenta con la economía más grande de Oriente Medio y ocupa el puesto 18 a nivel mundial. Como miembro fundador y permanente de la OPEP, el país tiene una influencia significativa en el mercado petrolero mundial. En 2016, el gobierno saudí introdujo el programa Saudi Vision 2030, cuyo objetivo es reducir su dependencia del petróleo y diversificar su base económica. Esta iniciativa visionaria busca explorar y desarrollar fuentes alternativas de ingresos para garantizar una economía más sostenible y resiliente para el futuro. El programa ha mostrado resultados prometedores y el presupuesto del país registró su primer superávit desde 2016. En el primer trimestre de 2019, este superávit ascendió a la impresionante cifra de 10,100 millones de dólares, lo que contribuyó en gran medida al aumento de los ingresos tanto del sector petrolero como del no petrolero. Arabia es el segundo poseedor de reservas de petróleo del mundo y uno de los principales exportadores mundiales, lo que proporciona a la nación inmensos recursos financieros. Esta abundancia de riqueza permite al país invertir fuertemente en jugadores de fútbol. Sin embargo, más allá de las inversiones de los jugadores, el reino ha dedicado fondos sustanciales para transformarse en un reino de opulencia y lujo, atrayendo a personas adineradas y que buscan placer para explorar la esencia cautivadora de Arabia entre las ciudades que ocupan un lugar especial conocido por su fastuosidad y extravagancia. Con una gran variedad de tiendas y boutiques de diseñadores a lo largo de sus calles de moda, Jeddah ofrece una experiencia similar a pasear por los famosos campos elíseos de París. Es una ciudad donde aquellos con amplios recursos pueden sumergirse en un mundo de refinamiento e indulgencia, lo que la convierte en un destino atractivo para Ronaldo. Otro destino increíble es Al-Asa. Al-Asa, situada en la provincia oriental de Arabia Saudita, es un oasis exquisito y un destino de visita obligada dentro del país. Esta notable región está repleta de belleza natural, una historia cautivadora y un rico patrimonio cultural. Una de sus características destacadas son los exuberantes palmerales que se suman a sus paisajes pintorescos, reflejando los orígenes antiguos y profundamente arraigados de la nación. Entre las famosas atracciones de Al-Asa se encuentran la impresionante ciudad antigua de Al-Khara, el magnífico Parque Nacional de Al-Asa y los encantadores oasis de Al-Jofuf. Estos lugares cautivadores ofrecen a los visitantes una oportunidad única de sumergirse en el esplendor de las maravillas naturales de ambas regiones. Las cuevas de Al-Khara se encuentran entre los destinos más impresionantes de Al-Asa, lo que las convierte en una visita obligada para los entusiastas de la naturaleza. Situadas a poca distancia de Hofuf, estas cuevas prometen una experiencia única e inolvidable. En el interior, los visitantes pueden maravillarse con las fascinantes formaciones y formas esculpidas por las maravillas de la erosión hídrica. El ambiente fresco y oscuro de las cuevas proporciona un delicioso respiro del calor, lo que las convierte en un lugar ideal para una escapada romántica o una luna de miel en Arabia Saudita. Para aquellos que anhelan aventuras emocionantes en Arabia Saudita y al mismo tiempo sumergirse en el esplendor natural y el rico patrimonio cultural de la región, Al-Asa es el destino perfecto. El parque, que abarca una vasta área, ofrece una variedad de actividades al aire libre, lo que lo convierte en una opción irresistible para caminar, acampar y hacer picnic en medio de sus impresionantes vistas naturales. Dentro de los límites del parque, los visitantes pueden encontrar una diversa variedad de flora y fauna, incluida la elusiva, la árabe Auryx y la cautivadora Gata. Para aquellos que buscan una combinación de historia, belleza y exploración cultural, Al-Asa se erige como un destino atractivo para explorar y experimentar la verdadera esencia de Arabia Saudita. No se limita solo a Arabia Saudita, Ronaldo también puede disfrutar de unas vacaciones exquisitas viajando en avión a Dubái. Una de las experiencias más impresionantes le espera en Palm Shumeirah, la isla artificial más grande del mundo. Creado con un asombroso costo de 12.000 millones de dólares, este notable desarrollo en Dubái se ha convertido en un imán para celebridades de todo el mundo. El renombrado futbolista inglés David Beckham, por ejemplo, posee una lujosa mansión de 16 millones de dólares en Palm Shumeirah, que recientemente regaló a sus suegros. La superestrella de Bollywood, Shah Rukh Khan, también posee una magnífica mansión de seis habitaciones en Palm Shumeirah, considerándola uno de sus destinos de vacaciones más queridos. El encanto de Palm Shumeirah se extiende más allá de su residencia de celebridades, atrayendo a personas como Kim Kardashian, Priyanka Chopra, Robert De Niro y muchos otros clientes que frecuentan los lujosos hoteles ubicados en su glamuroso entorno. Número 5. Su costosa colección de autos. La colección de autos de Cristiano Ronaldo es un testimonio de su lujoso estilo de vida, mostrando su gusto extravagante y su inmensa riqueza. Entre las joyas de la corona de su colección se encuentran coches prestigiosos como Ferraris, Bugattis y Rolls-Royces, cada uno de los cuales representa el epítome del lujo y el rendimiento. Un elemento destacado en la colección de Ronaldo es el raro McLaren Senna, un auto de pista convertido en butano legal para la carretera, que cuenta con una construcción liviana de fibra de carbono y un motor alucinante de 789 HP. Ronaldo también se entrega al lujoso Ferrari Monza SP-1, un automóvil que llama la atención dondequiera que vaya, combinando estilo y desempeño. A pesar de su amor por los superdeportivos de alto rendimiento, Ronaldo aprecia la practicidad y el estilo de los vehículos familiares como el Chevrolet Camaro SS convertible y el elegante Range Rover Sport SBR. La fascinación de Ronaldo por los autos se remonta a su época en el Manchester United, donde desarrolló un amor por el coupé de velocidad Bentley Continental GT, un vehículo lujoso que ejemplificaba su gusto refinado. La colección de Ronaldo ha crecido exponencialmente, abarcando vehículos exquisitos como el Porsche 911 Turbo S y una flota de autos Mercedes-Benz, incluido el impresionante G-Wagon Bravas. Rolls-Royce ocupa un lugar especial en el arte de Ronaldo, con su colección que incluye el clásico coupé Phantom Drophead y su favorito, el extraordinario Cullinan. La colección de autos de Ronaldo simboliza no solo su éxito, sino también su insaciable deseo de velocidad, elegancia y las mejores cosas que la vida tiene para ofrecer, y no está solo en su misión de amar los autos. Arabia Saudita es famosa por su opulento estilo de vida, y esta extravagancia se extiende al ámbito de los automóviles. La inclinación del país por los coches de lujo es un fenómeno mundial bien conocido. Las personas de altos ingresos y las élites en Arabia Saudita tienen un gusto exigente por los vehículos más finos y extravagantes, que abarcan desde elegantes autos deportivos hasta elegantes SUV. Como resultado, la demanda de automóviles de primera línea ha dado lugar a un próspero mercado de automóviles de lujo en la región. El atractivo de los coches de lujo en Arabia Saudita no se debe únicamente a la ostentación de un estatus. También abarca el rendimiento excepcional, la comodidad inigualable y el estilo impecable que ofrecen estos vehículos. Desde los entusiastas de la velocidad hasta aquellos que buscan comodidad y lujo incomparables, el atractivo de los automóviles de alta gama resuena con diversas preferencias. El mercado de automóviles de lujo en el país continúa floreciendo cada año que pasa, siendo testigo de la introducción de modelos de vanguardia y tecnologías innovadoras. Esta expansión en curso solidifica la reputación de Arabia Saudita como centro de los automóviles más finos y lujosos de Medio Oriente. La historia de amor del país por los coches extravagantes sigue siendo una característica definitoria de su lujoso estilo de vida y su gusto sofisticado en el mundo del automóvil. Número 4. Colección de jets privados. El lujoso estilo de vida del mundialmente conocido futbolista, Cristiano Ronaldo, trasciende los confines de los autos de lujo para abarcar también la propiedad de un jet privado, elevando así su impresionante colección de activos a un nivel aún más alto. La última adquisición de Ronaldo, que ha añadido aún más glamour a su ya ostentosa colección, es el formidable Gulfstream G650, conocido en el mundo de la aeronáutica como un avión de negocios de alto rendimiento que destaca por su excepcional velocidad y alcance. Este prestigioso avión, que realizó su vuelo inaugural en el año 2009 y entró oficialmente en producción en 2012, rápidamente ascendió a la cima de la popularidad entre los ávidos entusiastas de los aviones, convirtiéndose en un modelo codiciado y muy buscado en el mercado. El Gulfstream G650 no solo ofrece velocidad, sino que también garantiza un nivel de comodidad verdaderamente impresionante, lo que lo convierte en una elección ideal para los viajes constantes y a veces agotadores de Ronaldo. Este avión tiene la capacidad de acomodar hasta 18 pasajeros con espacio suficiente para que 10 de ellos puedan dormir, asegurando así una experiencia de vuelo que es tan lujosa como relajante. Pero lo que realmente resalta del jet privado de Ronaldo y lo distingue de los demás, es el toque personal del futbolista, sus logos personales, incluyendo el distintivo logotipo CR7 y una silueta de él mismo, luciendo su icónico número 7, adornan de manera prominente la entrada a la cabina, sirviendo como un recordatorio constante de la personalidad y el estilo único de Ronaldo. El Gulfstream G650, una verdadera maravilla de la ingeniería aeronáutica, fue inicialmente valorado en una asombrosa tarifa de 67 millones de dólares. No obstante, el astuto cristiano Ronaldo logró conseguir un precio ligeramente reducido de 65 millones de dólares, según los informes. Este majestuoso avión privado tiene un impresionante alcance de 11.200 kilómetros náuticas, una característica que le permite a Ronaldo volar sin escalas y con total comodidad entre diferentes países para cumplir con sus compromisos futbolísticos y giras personales. La G650 es un avión excepcionalmente rápido, alcanzando una velocidad máxima de Mach 0,9, lo que significa que puede volar casi a la velocidad del sonido. Este avión garantiza un viaje rápido y eficiente para Ronaldo, permitiéndole llegar a cualquier parte del mundo en el menor tiempo posible. Número 2. La costosa colección de yates Ronaldo's Atzemut, Grande Venti Settlementry, es un superyate digno de una superestrella. Si bien puede que no sea tan grande como el megayate de Jeff Bezos, aún así rezuma un lujo y un estilo increíbles. Este yate es perfecto para Ronaldo y su familia, y también es una inversión inteligente teniendo en cuenta el elevado coste de alquiler semanal anterior de casi 250.000 dólares por un yate más grande. El nuevo yate de Ronaldo, con un precio de 7,2 millones de dólares, es un espectáculo digno de contemplar. El asentamiento de Atzemut Grande Venti no es un superyate cualquiera, y radia elegancia de proa a popa. El asentamiento Venti es un barco de tamaño perfecto para navegar a lo largo de la costa italiana, y aunque Ronaldo está de regreso en Arabia Saudita, todavía conserva la propiedad de su asentamiento Atzemut Grande Venti. Adquirió este lujoso barco para brindar una experiencia relajante para él y su familia en aguas abiertas, sin importar dónde se encuentren. Con sólo 26 metros de largo, el asentamiento Atzemut Grande Venti no es el yate más grande del mundo, pero lo compensa con su opulencia. El asentamiento Venti de Ronaldo fue elaborado por un equipo altamente calificado de artesanos en el astillero Atmut Finetti en Villaregio, Italia. En su construcción sólo se utilizaron los mejores materiales. Gracias a su construcción de fibra de carbono, el asentamiento Venti puede resistir incluso las olas más fuertes o un poderoso golpe del propio Ronaldo. La cubierta superior del asentamiento Atzemut Grande Venti es un paraíso para la relajación y el ocio. En la proa, una serie de terrazas ofrecen un amplio espacio para tomar el sol, mientras que los grandes sillones brindan suficiente espacio para Ronaldo y toda su familia. Los lujosos asientos de cuero blanco son increíblemente cómodos y acogedores, lo que hace que sea fácil quedarse dormido incluso mientras el yate está en movimiento. En el siguiente nivel, encontrará más asientos en forma de sofá ajustable, un lugar perfecto para disfrutar de cócteles o un branch al aire libre. Una cubierta de techo rígido retráctil adorna el centro de la cubierta superior, lo que permite que el yate reciba el sol o se proteja de la lluvia. Teniendo en cuenta el agradable clima de la Riviera Francesa, es seguro asumir que la capota suele estar bajada, ya que así es como prefieren viajar las personas más ricas del mundo. Cuando se posee una fortuna de 500 millones de dólares como Ronaldo, las costas soleadas y las playas vírgenes se convierten en parte de la vida cotidiana. Avanzando hacia la popa del asentamiento de Benti, descubrirás otra zona fantástica para relajarte. Una bañera de hidromasaje rodeada por dos tumbonas de cuero blanco ofrece un lugar encantador para relajarse y disfrutar del refrescante aire del mar debajo de la cubierta. El asentamiento de Ronaldo en Atsamut Grande Benti sigue impresionando con sus lujosas habitaciones. La cabina del propietario es una verdadera obra maestra, similar a una suite ejecutiva en un hotel de alta gama. Sorprendentemente espacioso, abarca todo el ancho del yate y ambos cuentan con ventanas de piso a techo que inundan la cabina con luz natural y brindan impresionantes vistas de las costas cercanas. Piense en estas ventanas como portales ultralujosos que permiten a Ronaldo admirar el amanecer sin levantarse de la cama. Cada mobiliario de la cabaña del propietario fue diseñado especialmente por el renombrado arquitecto italiano Achille Savani y elaborado por expertos artesanos. Número 1. El efecto Ronaldo. La irresistible influencia de Cristiano Ronaldo ha comenzado a remodelar el panorama del fútbol, atrayendo a las principales estrellas de Europa a la opulencia y grandeza de Arabia Saudita. El magnetismo de la presencia de Ronaldo es innegable a medida que se desarrolla el efecto dominó de su jugada. En un sorprendente golpe para la liga profesional saudita, la primera gran transferencia del verano vio a Karim Benzema, el prolífico delantero, aceptar unirse al Ali Tijad una vez que expire su ilustre contrato con el club de fútbol Real Madrid. Dado que los informes de los medios estiman que el valor del acuerdo excede los 106,89 millones de dólares, está claro que el atractivo de las riquezas de Arabia Saudita resultó irresistible para Benzema, de 35 años. Benzema, que se ha consolidado como uno de los principales delanteros del mundo durante la última década, disfrutó de una destacada trayectoria en el Real Madrid, acumulando una asombrosa colección de trofeos. Siguiendo los pasos de Benzema, otra figura destacada del fútbol europeo, el incansable y venerado centrocampista Angolo Kante, ha llegado al Ali Tijad de Arabia Saudí, habiéndose ganado con razón el elogio como uno de los mejores centrocampistas de su generación. Conte completó una sesión gratuita para unir fuerzas con Benzema. La expiración de su contrato con el Chelsea Football Club a finales de junio allanó el camino para este trascendental movimiento. Los informes de los medios británicos sugieren que el centrocampista de 32 años ha firmado un contrato por la asombrosa cantidad de 109,8 millones de dólares al año. Esta cifra alucinante es un testimonio de las proezas financieras de los clubes de Arabia Saudita y del inmenso atractivo que ahora tienen para las estrellas más brillantes del fútbol europeo. El mensaje de Arabia Saudita es que el país está decidido a alterar el mundo del fútbol con sus ambiciosas inversiones y adquisiciones. Y el reino tiene mucho dinero de sobra, ya que recientemente reservó 700 mil millones de dólares en su fondo de inversión pública. Este fondo de inversión se encuentra entre los más grandes del mundo. El príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien ha sido gobernante de facto de Arabia Saudita desde 2015, controla el Fondo de Riqueza. Más del 60% de las actividades del fondo se centran en inversiones dentro de Arabia Saudita. Dentro del país, el fondo canaliza sus inversiones principalmente hacia conglomerados privados, propiedad de prominentes familias empresarias sauditas con fuertes conexiones con la familia gobernante. Se está desarrollando una nueva era, gracias a la cautivadora presencia de Cristiano Ronaldo y la atracción gravitacional de su decisión de abrazar a Arabia Saudita. A medida que se abren las compuertas y más jugadores europeos sucumben al atractivo del lujo y la riqueza de Arabia Saudita. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.